Mi vida antes de la rebelión de abril era una persona que trabajaba toda la vida trabajo desde la edad de 16 años. La vida mía era una vida normal, ganaba, trabajaba, estaba preparando a mis hijos en las universidades para que ellos fueran profesionales. Nosotros éramos un grupo los tres que nos conversábamos y platicábamos de nuestro futuro, de nuestro proyecto para para el futuro. Y siempre pensando en la educación y que a uno de profesionalizar. Mi nombre es Josefa Mesa, madre de Jonathan Eduardo Morazán Mesa, fue un estudiante universitario asesinado el 30 de mayo de 2018 en el día de desenergación de las madres. Yo recuerdo mi hijo, como muchacho formó aspiraciones a tener una vida plena. Era un chavano sonriente, un estudiante, un estudiante disciplinado, muy humano, muy humanitario, que ayudaba a las personas en caso de que lo necesitara. Es un excelente hijo. Para mí era un chavano que nunca estaba enojado, siempre sonríense, pero sí tenía sus ideas de tener, se expresaba de manera libre, tenía su idea de expresión libre. Se sumó él a estas protestas fue porque no estaba de acuerdo con ese tipo de sistema que había implementado la represión del Sardiní, pues de la dictadura que tenemos en el poder oyente. Él nos estaba de acuerdo, pero nunca pensamos, imaginamos que él, el mismo dictador iba a asesinar a tantos muchachos que pensaban en la historia. A cinco años, para mí, mi hijo todavía lo llevo en el corazón y para mí este asesinato es como que si lo hubiesen cometido el día de ayer. En mi caso, mi hijo y yo no vamos a estar felices y tranquilos hasta que haya justicia. En todo el país, 19 personas murieron ese 30 de mayo, el día de la celebración de las madres en Nicaragua. El asesinato de nuestros hijos fue el regalo que las autoridades nos dieron a las madres nicaragüenses. Casi cinco años después del asesinato de mi hijo, Jonathan, sigue impune, igual que el asesinato de otras 354 personas en el 2018. Pido a este consejo y al alto comisionado su apoyo en la búsqueda de justicia ante estos asesinatos patrocinados por el gobierno nicaragüense en contra de estudiantes y activistas pacíficos. A raíz de que asesinaron a mi hijo, el estado de Nicaragua no ha dado respuesta. El asesinato está en total impunidad. No vemos ni siquiera el menor indicio de que hayan investigaciones de que el estado de Nicaragua haya hecho alguna investigación. Hace cinco años de que más bien hemos sido perseguidas por denunciar los crímenes de la humanidad. Más bien nos han echado, nos han perseguido, nos han detenido. Hemos sido perseguidas y por eso que estamos hoy en día en el exilio. No solo yo, sino muchas madres de la Asociación Madre de Abril, por eso estamos en el exilio, por exigir y demanda contra el estado de Nicaragua, contra la dictadura, que no es un estado. La verdad es que no es, es ilegal, un estado es ilegal, inconstitucional. Para Nicaragua deseo libertad, democracia, como en todo, libre pensamiento, que no haya necesidad de que asesinen por el hecho de pensar diferente. No estamos sujetos, nosotros no somos personas pensantes y tenemos todo el derecho a pensar diferente. En este futuro inmediato, nos vemos todavía metidos en una lucha contra este régimen que no quiere dejar el poder. Es cada vez más sacriento, más sanguenario y más represivo. Cada vez hay más violaciones a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos. Mis planes continúan, bueno, continuar existiendo, trabajando, viviendo, como en todas partes, nada más que en el exilio. Y siempre luchando porque no se queden impunes los crímenes, porque no haya impunidad en estos crímenes. Nuestra lucha es la de todas las demás madres, por eso estamos asociadas en una organización de víctimas donde exigimos riquísimos. Tenemos esperanza que vamos a lograr riquísimos para Nicaragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.